¿Cómo se analiza este encuentro de capacitarte, experimentarte, de innovar y crear fuentes? Y ha sido un regalo todo el trabajo compartido. Os hemos engañado a todos los participantes. Lo fácil ha sido venir aquí. Lo más difícil va a ser ahora volver a nuestros proyectos, a nuestros centros, a nuestros países y poder aplicar el trabajo. Os deseo un buen viaje y mucha suerte en todos los proyectos. Muchas gracias por todo lo que habéis aportado. Bueno, ha sido una experiencia gestáltica. Es decir, el total es más que la suma de las partes. Cada una de las experiencias es fascinante, pero la puesta en común yo creo que nos va a permitir a todos volver a esas experiencias con mayor energía y mayor creatividad. Muchas gracias a todos. Nos hemos reunido en los proyectos internacionales participantes de siete países y de catorce municipios europeos, de entidades completamente heterogéneas, desde escuelas, universidades, ONGs, ayuntamientos. Y no podemos estar más felices de esta primera experiencia, que la vamos a seguir replicando durante los dos próximos años. Gracias. Bueno, pues nada, ha sido una experiencia magnífica con un equipo humano maravilloso. Y pienso eso, que se han aportado ideas que creo que todos nos llevamos. Y una de las cosas quizás que más me ha gustado es que hemos desconectado un poco de nuestra rutina para volver a conectar. Gracias por ver el video. Bueno, esta experiencia me ha parecido una experiencia muy motivadora y enriquecedora a nivel profesional. Conocer a todas las personas implicadas en este proyecto me ha cargado las pilas para seguir trabajando y mejorando día a día. Como intérprete doy las gracias a todo el mundo por permitirme estar aquí, por compartir toda vuestra sabiduría y vuestro trabajo conmigo de una manera indirecta y por permitirme conoceros a todos. Muchas gracias. Jo habitualment no vaig amb expectatives als llocs, amb la qual cosa tot em sorprèn i tot m'aporta. Me'n vaig molt espessa, ho reconec. Hi ha hagut molts moments complicats per mi perquè és molta informació tota de cop, però agraeixo infinitament i súper feliç com un anís d'estar aquí, participar i conèixer gent nova i molts de pensaments nous i diferents. Gràcies. Buenas. Jo definiria aquest encuentre per mi amb tres palabras. Conocer, conocer nuevas experiències, nuevas persones, nuevos lugares. Intercambio, intercambiar visiones de treballar i poderlo compartir. Intensidad, 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 porque ha sido intenso y provechoso también. A mí fue interesante compartir, aprender, estar convosco. A mí me gustaría que, tal vez, existisse un poco más de café, pero adoré y muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Para mí fue reencontrarnos, reencontrarte y es una posibilidad de seguir compartiendo y seguir aprendiendo. Es war für mich sehr wichtig, hier zu sein, diese Reise nach Madrid gemacht zu haben, obwohl es sehr, sehr kompliziert und schwierig war und ich oft verzweifelt war, ob sich das auch wirklich lohnt. Jetzt kann ich sagen, ja, es hat sich gelohnt. Ich habe sehr viele neue Eindrücke bekommen. Ich bin so froh, dass ich die ganzen Projektpartnerinnen und Partner auch getroffen habe, dass wir uns austauschen konnten und dass wir uns jetzt eigentlich zusammen helfen können, um dieses Projekt Quern du Pointes wirklich gut weiterzuführen, auch wenn die Situation schwierig ist. Hola. Pronto, es mi primera experiencia en termos de Encontros Mose. Levo de aquí bastante información para que vos possa ajudar, cuando llegare a Lisboa, para tornarmos un Encontro Melhor Aida. Bueno, pues, para mí este encuentro ha sido una experiencia increíble. Yo lo definiría como inspirador y enriquecedor y todos los puentes que se han tendido entre todas las personas que participamos en este encuentro y que nos llevamos a esta experiencia que nos hará mucho mejores en todo lo que hacemos. Muchas gracias. Esta experiencia, por mí, ha sido muy positiva. Ho conocido muchas personas y entonces mi palabra es amistad. Appassionante. Un verdadero encuentro europeo con lo cambio de bellísimas experiencias, donde he encontrado un espíritu único de cambio de emociones, y más que descambio de experiencia de vida. Buenas. También he sido la primera vez en contacto con un curso de formación en Mose. La verdad es que yo sí que tenía muchas ganas. M'enduc molt de trabajo y, sobre todo, m'enduc la sensación de la importancia de estar en xarxa, porque todos trabajamos en infantes, con la importancia de conectar l'art, conectar la cultura y precisamente eso, ¿no? La idea de aconseguir personas que después van a la sociedad. Y eso es muy importante, no estar solo. Y es lo que más me aporto, conectar. Muchas gracias. Con el arte hemos experimentado, hemos innovado y nos hemos capacitado para crear puentes tejiendo redes entre nosotros y nosotras. Para mí han sido diferentes miradas y he sentido que el intercambio con otras personas, al poder aprender de otros y otras, esos son los puentes que me llevo y que son indestructibles. La diversidad que aquí nos encontramos, que somos, bueno, de muchos sitios diferentes, lo bien que lo hemos llevado, las buenos, o sea, los puentes que hemos creado entre nosotros, esto nos hace, bueno, a mí me ha hecho pensar, creer e irme con mucha fuerza para seguir defendiendo estos ideales que yo llevo en mi vida. Que la inclusión es algo que lo hemos visto aquí, que nos enriquece a todos. Este training fue un momento vraiment très importante en el proyecto Capacitarte, un momento de exchange y de partage de experiencias, de metodologías. Es muy interesante ver cómo cada país tiene su manera de hacer, pero que algunos elementos revienen a cada vez. Y también, en tantas personas, soy muy agradecida de encontrar a todos estos individuos este encuentro como un encuentro de diversidad, un encuentro donde ha habido muchas lenguas, pero no falta de comunicación. Precisamente hemos encontrado yo creo que un lenguaje común, un lenguaje de ilusión, un lenguaje de ganas de aprender, de ganas de compartir, de ganas de crecer y de disfrutar. Y en el fondo un lenguaje donde hay mucho cariño porque en lo que hacemos le ponemos ese cariño. Y eso es lo que nos vamos a llevar cada una y cada uno de los que estamos aquí para nuestro bagaje personal. Y que muchas gracias. Tras una obligación de crear puentes online, porque no hay otra forma de capacitarnos online, retomamos espacios de experimentar y de innovar para poder formarnos, para poder continuar el trabajo y con la esperanza de poder volver a juntarnos pronto y seguir trabajando en estos proyectos tan interesantes y tan enriquecedores. Gracias a todos y a todas. La primera conversación en la múzeo en la múzeo fue un gran abrazo de la conversación y de la conversación con más gente sobre la COVID-19 y en el que ya estamos con más. A mí el encuentro me ha parecido maravilloso, no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal. He conocido a un montón de gente espectacular y me voy con un montón de ideas, de experiencias y de positividad. Gracias. Hola, buen día. Antes de más, buen día, que es ya casi la tarde. Agradecer a organización, tiveram maravillosos, también a universidad que nos dio o espacio y que nos recebeu, tendo aquí a figura del señor rector. Dizer que aquí acho que tive a oportunidad de experimentar los cuatro grandes seres de la educación, que es la criatividad, la comunicación, la colaboración y el desarrollo de espíritu crítico. Con esto, también el desarrollo de una inteligencia emocional, con esta creación y esta ligación de puntos entre todos, que nos hace acreditar que vale la pena continuar en este trabajo y que la educación y el futuro se hará de una forma bien simpática y con mucha voluntad, por lo menos la gran la solución que llevo aquí es exactamente esta, la colaboración y esta voluntad de hacer más y hacer diferente. Muchas gracias por el invitado. Me gustaría estar aquí. Gracias. Buenos días. Yo me siento muy agradecida de haber podido vivir este momento, de haber conocido a tanta gente y ver que estamos todos de diferentes lugares, tanto de España como de Europa, pero que estamos en el mismo barco y vamos hacia una dirección parecida, estamos en una línea similar y me voy con muchísimas ganas a Barcelona de poder seguir aportando ideas y apostando por el proyecto. Egy olyan para que no en el 4 de junio en el 4 de junio y en el 4 de junio y en el 4 de junio y en el 4 de junio A nivel internacional te llena de proyectos, de ideas y es muy enriquecedor. La verdad es que formamos parte de un grupo grande y hay que agradecerlo y hay que potenciarlo. Muchas gracias. Bueno, es un proyecto fundamental en la profesionalidad, en el buen hacer, en un proyecto serio y en el que también nos lo hemos pasado muy bien. Gracias a todos y a todos por querer ser aquí. El organizador tiene que organizarlo, así que muchas gracias. Si normalmente un encuentro aquí en Miraflores te recarga las pilas y además te deja la sensación de pertenencia a un equipo mucho más grande que tú mismo en el trabajo diario que haces y pertenecer a un grupo y a un equipo más grande, este encuentro en concreto me deja la sensación de que el equipo es todavía muchísimo más grande de la percepción que yo tenía, porque traspasa fronteras y con un objetivo común por toda Europa y por todo el mundo. Y esa sensación es la que me llevo de pertenencia a un equipo multidisciplinar grandísimo. Hola, en tiempos tan difíciles, desafiantes, complexos como tienen sido estos en que vivemos la pandemia COVID-19, tengo en primer lugar a agradecer a la Fundación y a UDIMENWIN de España por tener, aún así, organizado un encuentro de excelencia con el profesionalismo que los caracteriza y con siempre la misma entrega, dedicación y cariño por todos aquellos proyectos en que se envolvem. Quer no proyecto Capacitar-te, quer no Criando Poentes, vimos más una vez que estamos en una red en que todos están envolvidos, desejos de continuar, aunque muchos no puedan haber estado con nosotros debido a la situación que vivimos. Quiero agradecer a la equipa de Portugal que generosamente ha dedicado, en este tiempo, muchas horas, mucho trabajo, crecido por la situación en que vivimos. A todos y a todas las que me acompañaron, muchas gracias. Y a todos los que estuvieron con nosotros, muchas gracias. También agradecer la posibilidad de estar aquí, entre todos y con todos, pensando de esta manera abierta, generosa, en un espacio tan bonito. La palabra es obrigado y esperanza, esperanza, porque realmente vale la pena tener esta idea de futuro y de construir las puentes. Obrigada. Obrigada. Como intérprete, quiero dar las gracias por haberme permitido conocer, a través de este encuentro, a un grupo humano y una metodología que trata de inculcar a los niños, a través del arte, los mejores valores. Muchas gracias. Yo fui le dan que, gracias a tutti, gracias, obrigado. Graziñas, que o meu. Y gracias otra vez, muse cada vez, llevo ya, son cinco años, y cada vez es más grande. Y cada vez veo que es muchísimo más grande y que no se da abarcado todo lo que es. y me parece fantástico estamos viviendo unos momentos muy duros en todos los sentidos incluso con convulsiones en el mundo de parte de la pandemia y ver que vamos todos en el mismo barco a mí me parece fantástico muchísimas gracias a todos y a por más siempre a por más